Estoy de acuerdo con el INAI, es el de transparencia, ¿no? Sí, se va a dar a conocer todo. El argumento que da Sedén es que es un asunto de seguridad nacional. No, se hizo eso porque si no, no íbamos a poder construir. Pero ya van dos etapas de esa solicitud de información que se llega. El apósito es transparencia completa. O sea, lo dijimos y los compromisos se cumplen, o sea, lo dije aquí, de que para que pudiéramos enfrentar el sabotaje legal de nuestros adversarios, se tuvo que decidir considerar la obra como de seguridad nacional, porque además está en una base aérea, tiene todas las características para que se declarara así. Pero como ya no hay amparos, ya se resolvieron, dijimos, pasando los obstáculos, toda la información se va a transparentar. La misma Secretaría de la Defensa, el mismo Secretario de la Defensa, pidió a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Hacienda acompañamiento, es decir, vigilancia, y se va a transparentar todo.